No la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos. Y ya estamos con Jay Balvin. Hola Jay, bienvenido a Uruguay. Muchas gracias, súper bien, súper contento, agradecido. ¿Tu primera vez acá en este país? Así es, la primera vez en Uruguay. Estamos muy ansiosos de venir y bueno, ya vamos a ver pronto qué es lo que va a pasar. ¿Llegaste a conocer algo o no? Estuviste acá pura gira de prensa. Monté rápido en bici como una hora ayer como por todo el... ¿Se le puede llamar Bahía o no? ¿Por qué no? Rambla, por la Rambla la decimos. Porque obviamente porque está el... es un río, ¿no? Exacto. Exactamente, entonces por ahí por la Rambla y muy bonito lugar. Un poco frío. Un poco frío en esta época, eso es cierto. Hay mucha gente esperándote abajo. ¿Cómo haces para circular sin que te paren? ¿No se dieron cuenta que eras vos o algún uruguayo te reconoció? Bueno, nada, lo que decís es puro cariño, ¿sabes? Es peor donde no te mostraran cariño. Eso sería más preocupante. Bueno, estás en plena gira. Te presentás 9 de agosto en el Palacio Peñarol. ¿Qué va a poder ver la gente en ese show? Bueno, yo creo que lo más importante es buena música. Llevamos ya un par de años lanzando, gracias a Dios, música que a mi gente le ha vuelto éxito, por decir, el público le ha vuelto un éxito. Y tiene que ser un show de hit after hit, ¿sabes? Y tener mucho intercambio con el público. Que sientan una experiencia, que no sea solamente ser como el artista cantar y ya, sino que realmente como que hagan parte del show. Bien, J Balvin, hay una segunda parte. Ahora viene. Artista colombiano, ¿no? Artista colombiano, nacido en Medellín. Y bueno, con mucha paz para expresarse, ¿viste? Como está, el ambiente muy tranquilo. ¿Es la primera vez que venía a Uruguay? La primera vez en Uruguay, exacto. Ya había estado en Argentina, bueno, Chile, en el resto de los países, pero Uruguay es la primera vez que pisa. ¿Vemos la segunda parte, querés? Vemos la segunda parte. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Hablando de hit, acabas de destronar a otro hit, que es Pacito, de Daddy Yankee. ¿Qué te parece? ¿Cómo se siente tener en un número uno un tema propio? Bueno, es una gran bendición, ¿sabes? No estronar a nadie. Mucho menos, yo creo, como te digo, son ciclos musicales. Entonces, se va pegando y ya después la gente se va cansando de las canciones, como todo en la vida, ¿sabes? Y ahora está como en el proceso que está empezando mi gente. Me da mucha felicidad saber que es la canción más escuchada en el planeta en ese momento y que sea en español. Completamente en español, que eso es lo que está haciendo historia actualmente, que la canción es totalmente en español la que llegó a la que está actualmente número uno en Spotify Global. Está muy bien la humildad con la que comentabas de que todas las canciones tienen su ciclo y a veces suben y después al tiempo bajan, pero la verdad es que no todas las canciones llegan al lugar de donde está mi gente. Entonces, hoy vos, hoy en día sos un artista que ha hecho historia desde ese lugar teniendo una canción allá arriba. Pero veo que te pones un poco vergonzoso, no te puedo preguntar. No, para nada, sino que no está cool como hablar de uno y decir yo soy eso, yo soy aquello, pero sí creo que la música es la que tiene que hablar y los números hablan por sí solos, ¿sabes? Eso es lo más importante. Ahí está la canción, es la canción más extremada en el planeta, número uno en muchísimos países del mundo y, bueno, lo bonito es que es en español, que eso es como que yo estoy más enfocado, que es totalmente de principio a fin español. Hablando de eso, tenés un artista coterráneo que también le está yendo muy bien, Maluma, también colombiano. ¿Hay relación entre ustedes? ¿Cómo es? Maluma es como, él no hace parte como de los que empezamos en el reggaetón en Colombia al principio, él es como un poquito más como de otra escuela, como intermedia, por decirlo así. Obviamente es un colega, una persona que le desea lo mejor. Pues amigos, amigos no somos, porque realmente no lo somos, pero siempre hay buena vibra para él y siempre que hay una comunicación es muy clara. Bueno, 9 de agosto, Palacio Peñarol, ¿a dónde se va Ray Balvin después? Seguimos para Luna Park en Argentina, después ahí nos vamos, estamos en Córdoba, Argentina, después vamos para Paraguay, entonces vamos a Brasil y ahí vamos. ¿Cómo es la vida de un artista como vos que no para concierto a concierto y que viaja a distancias a veces más cortas, a veces más largas? ¿Te tomás durante el año algún momento para descansar, para relajar? Claro, trato de buscar muchas pautas, ¿sabes? Muchas pausas, por decirlo así, porque primero está la persona y después el artista o la profesión. Bueno, muchísimas gracias y invita al público para 9 de agosto, ¿qué lo puede convencer de ir al show? Bueno, ya saben, 9 de agosto nos vemos en el show, no pueden faltar en el Palacio Peñarol, J Balvin lo que va a ver es muy buena música, muy buena vibra, mucho, mucho, mucho éxito musical. ¡Gracias!